suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona el barça se mueve por cuba si vamos a por ello pues bien el barça se mueve por cuba si el club anda con la mosca detrás de la oreja con los rumores que llegan desde la federación española de fútbol la entidad se ha puesto en contacto con sus agentes para una primera toma de contacto de cara a su renovación pao cuba si generaba cero dudas durante su etapa del fútbol base no había nadie que no estuviera 100% convencido de que estaba ante un proyecto de futbolista enorme a partir de ahí llegar a la élite y exhibir todo aquello que se le intuía que podía dar ya es otra historia el de estañol no sólo ha hecho realidad las expectativas de quienes lo conocen desde hace años sino que incluso las ha superado su irrupción ha sido tan espectacular que ha pillado por sorpresa a más de uno el barça en la federación española por supuesto tanto del club blaugrana como en las rozas eran conscientes de que estaban ante un jugador con un potencial único para ejercer de central pero sólo xavi intuyó que ya estaba preparado para dar el gran salto el técnico quien le dio la oportunidad y el resto está siendo cosa suya cumplió 17 años el pasado mes de enero pero sus actuaciones parecen las de un veterano curtido en mil batallas el barça no existen dudas al respecto tocará más pronto que tarde revisar su relación contractual como sabemos cubar si acaba contrato en el 2026 por lo que en principio no debería haber demasiada prisa sin embargo los acontecimientos están acelerando la necesidad de sentarse a negocio a negociar una nueva vinculación el futbolista ya lo saben aunque hasta la fecha sólo ha habido una primera toma de contacto con sus agentes los responsables deportivos del barça mantuvieron una conversación telefónica con quienes gestionan la carrera del canterano para trasladarles que la entidad está encantada con su progresión y comprometerse a que jugar si va a ser un futbolista de presente muy importante y sobre todo de futuro no ha habido más que eso aunque la voluntad es emplazarse a discutir un nuevo contrato acorde con su rendimiento en la primera plantilla y ahora tocará negociar con la real federación española de fútbol por otro lado en las rozas también están muy atentos a la evolución del defensa habitual en todas las categorías inferiores de la selección española en la federación española de fútbol conocen a la perfección al futbolista y todos los informes que se ha realizado sobre él son muy positivos de hecho luis de la fuente lo tiene controlado desde hace mucho tiempo y le incluyó en la pelista de convocados que se dará el próximo viernes para el parón internacional del mes de marzo para seleccionador español cuentan no entraba en sus planes contar ya con el blagorana para la absoluta aunque también explican que todo dependerá de la capacidad del futbolista de mantener el nivel mostrado hasta el final de temporada si no pasa nada el próximo paso de cubasi sería estar en la próxima lista de la sub-21 primer paso para llegar a la roja pero no puede descartarse tampoco que su nombre esté en la lista de la absoluta el viernes es por ello que del barça andan con la mosca detrás de la oreja porque desde madrid llega rumores que aseguran que el central tiene números de estar en la eurocopa incluso en los juegos olímpicos esta posibilidad provoca terror en la dirección deportiva blaugrana los casos de pedri que aún paga las consecuencias de haber sido exprimido por la federación española de fútbol o el de gabi que se lesionó de gravedad en un partido entre ascendente que nunca debió jugar provoca mucha inquietud desde las rozas de todas formas también son conscientes de estos casos y llegado el momento tanto la federación española de fútbol como el fútbol club barcelona estarían dispuestos a llegar a un punto de encuentro en el que todo el mundo se sienta satisfecho y sobre todo la prioridad absoluta sea cuidar al futbolista pero vamos a ver no les ha bastado con reventar a pedri y a gabi y quieren reventar ahora mismo a cubar sí también o qué no saben que el chaval todavía tiene 17 años y su cuerpo está en transformación yo estoy quemado con este tema de verdad y lo he dicho por activa y por pasiva la única solución es ley nba que los clubes tengan la última decisión de ceder a sus jugadores a sus respectivas selecciones yo lo pago yo decido así de simple lo ha dicho hasta pep guardiola estamos matando a los jugadores que la mayoría de estos partidos de las selecciones son pachanguitas que sólo sirven para que se forre la fifa de verdad espero que el barça se ponga serio con el tema de cubar sí la selección absoluta porque si no vamos a estar en la misma y vamos a reventar al chaval como hemos hecho con gaby pedri ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal golpe inesperado para real madrid kilian mbappé acaba de confirmar una brutal noticia para el barça una fuente árabe muy importante acaba de informar que kilian mbappé está negociando en estos momentos con un club para jugar la próxima temporada y precisamente no es el real madrid de florentino pérez la misma fuente asegura que ese club que está negociando kilian mbappé para jugar la próxima campaña es nada más y nada menos que su antiguo equipo el mónaco al parecer el gobierno de arabia saudí va a comprar 65 por ciento del mónaco y el 35 va a seguir perteneciendo como sabemos a la familia real monegasca la misma fuente afirma que el gobierno de arabia saudí le va a hacer un equipo a kilian mbappé prácticamente imbatible y le va a convertir en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol y de esta manera kilian mbappé va a seguir representando a la liga francesa la liga y sobre todo a su país francia como ya prometido al presidente de la república emmanuel macrón estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos